Roberto Duran se enfrenta al campeón Ken Buchanan por el título mundial de los pesos ligeros en una confrontación clásica entre la furia y la técnica. Nueva York, 26 de junio de 1972. Nos vamos hasta el legendario Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York. Van a tener ustedes el placer de ver, probablemente, cuando se ha ido a la lona a Ken Buchanan, el árbitro Johnny Lobianco le da una cuenta de protección, a Buchanan no le hace ninguna gracia. Y decíamos que van a tener ustedes el placer, el honor, yo me atrevería a decir, si me lo permiten, de ver posiblemente al mejor boxeador latino de todos los tiempos. Nos estamos refiriendo a Roberto Manodepiedra Duran, el hombre que luce el pantalón azul. Aquí un muchacho jovencito con tan solo 21 años. Enfrentado al campeón de la división dentro del peso ligero, el escocés nacido en Edimburgo, Ken Buchanan, un viejo conocido de la afición española. Son muchos, muchísimos, seguro los que recuerdan aquel enfrentamiento épico, aquel enfrentamiento formidable con Miguel Velázquez en el año 1970 en el Palacio de los Deportes de Madrid. Pero de eso hablaremos más tarde. Vamos a centrarnos en este apasionante campeonato del mundo, del peso ligero, al límite de las 135 libras, 61 kilos, 235 gramos. El hombre más alto, fácilmente reconocible, con ese pantalón escocés, no puede ser otro que Ken Buchanan, el campeón. Nacido un 28 de junio de 1945. La pelea, como hemos dicho, se escenificaba en el Madison Square Garden, de la ciudad de los rascacielos, el 26 de junio de 1972. Es otro combate histórico, es otro documento que hay que guardar, porque verdaderamente era la primera vez que Roberto Manodepiedra Duran optaba una corona mundial. Hasta el momento no dejaba de ser lo que llaman los americanos un prospecto. Un hombre con buenas maneras, un hombre que había ganado a gente más o menos importante, pero que no era nadie, absolutamente nadie, puesto que no tenía ningún título, ni siquiera el de campeón nacional de Panamá. Estamos en el primer round y hemos visto ya un Roberto Duran que ha salido totalmente dispuesto a decantar el combate a su favor. Ken Buchanan, un boxeador con un magnífico récord como profesional, 43 victorias y una derrota, precisamente con un español, con Miguel Velázquez. De las 43 victorias, atención al dato, tan solo 15 triunfos antes del límite. ¿Qué significaba eso? Pues significaba nada más y nada menos que Ken Buchanan no pegaba absolutamente nada. Podemos decir que era un gran técnico con puños de algodón. Pero un técnico con puños de algodón había logrado ser dos veces campeón de Europa, posteriormente a ser campeón mundial, llegar a campeón mundial y aquí hacer la tercera defensa de su título. Ahí es nada, un mérito extraordinario. Extraordinario, como decimos, en un hombre que no poseía ni la más mínima contundencia en el golpe. Estamos viendo la esquina de Roberto Mano de Piedra Duran, acompañado por los preparadores Ray Arcel y Freddie Brown. Y los momentos extraños, verdaderamente extraños, en que Buchanan cae al suelo, él se mira incluso los guantes con ánimo de limpiárselos y Johnny Lobianco desgrana una cuenta de protección, lo que significa, lo que significa que el round es para Roberto Mano de Piedra Duran. Y si entendiéramos que el round era por una diferencia mínima, al existir la caída, podríamos hablar ya de dos puntos, es decir, 10-8 favorable al aspirante, a Roberto Mano de Piedra Duran, el panameño que se había llegado hasta la ciudad de los rascacielos para intentar el más difícil todavía, vencer a Ken Buchanan. Hasta entonces, los títulos estaban solamente en poder de un boxeador, pero la aparición de los diferentes organismos, en aquel momento la Asociación Mundial de Boxeo, abrió de alguna forma los títulos y este hombre que ven ustedes, Ken Buchanan, era el primer campeón dentro del peso ligero de ese nuevo organismo. Roberto Duran intentaría con un boxeo desgarrador, con un boxeo de toma y daca, con un boxeo eminentemente agresivo, más propio de taberna, proclamarse campeón mundial, por su parte Ken Buchanan, observen ahí, qué inteligencia, qué destreza, qué bien se mueve por el cuadrilátero, es un técnico, no cabe duda de que si Buchanan no tuviera estas cualidades, con lo poco que pega, poco hubiera podido hacer en el mundo del boxeo. Muy bien ahora, Roberto Duran ha llegado y con dos manos poderosísimas que ha sentido Ken Buchanan, el árbitro Johnny Lovianco ha intervenido, observen, no daba cuartel Roberto Manuel Piedra Duran, no se parece en nada al Roberto Duran que hoy malviven los cuadriláteros con muchos años y más kilos. Aquí un Roberto Duran nacido en el Chorrillo, un barrio deprimido de la República Panameña, de la capital, un 16 de junio de 1951, 21 años, 1,70 de estatura, 60 kilos 100 gramos dio en la báscula el aspirante, el panameño, mientras que el campeón, ligeramente más alto, 1,71, arrojó en la pesada, como dicen en Centroamérica, 60 kilos 700 gramos. Recordar que nació en Edimburgo, en la bella ciudad escocesa, un 28 de junio del año 45, 5 años más joven, Roberto Duran, el aspirante que el campeón, pero mayor experiencia para Ken Buchanan, se había pegado con los mejores de la división. Roberto Duran sabía que si boseaba en línea, que si intentaba superar técnicamente, a Ken Buchanan no tendría nada que hacer. De ahí que desde el primer round, como han podido apreciar, sale con un boseo agresivo, con un boseo desgarrado, tratando de llevarse por delante a su rival, y Ken Buchanan, basándolo todo en la magnífica preparación física de la que siempre había hecho gala, y con los conocimientos que tenía de la técnica, y de la ciencia, o del arte, como dicen algunos, del pugilismo, trataba de frenar las acometidas con ese ya de izquierda, y con ese juego de piernas, y con esas esquivas, incluso a veces un tanto irregulares por debajo de la cintura, trataba de frenar, como decimos, las acometidas del panameño. Johnny Lo Bianco va a tener que trabajar esta noche, seguro que se va a ganar el sueldo, una y otra vez, tratando de separar a los boseadores. Será Ken Buchanan la mayoría de las veces cuando ha finalizado el segundo round, decíamos que sería Ken Buchanan el que intentará por todos los medios frenar, sujetar, enfriar la pelea. No conviene que Roberto Durán se le vaya arriba, sabe que si le da esa media distancia y esa décima de segundo, puede correr mucho riesgo. Ahí es nada, el récord profesional de Durán hasta ese momento, 28-0 con 24 knockouts, un 86% de triunfos antes del límite por un 35% del escocés. El escocés tenía su favor, que era el campeón, evidentemente, y eso siempre es una ventaja añadida. Entre los dos, tan solo una derrota y una derrota un tanto discutible, puesto que en el combate de Miguel Velázquez el canario hizo un gran combate, una gran pelea, pero al final hubo sus más y sus menos cuando desapareció una de las cartulinas de los jueces. En fin, cosas del boxeo, aquello no le gustó demasiado a Ken Buchanan, la prueba es que nunca quiso pelear con Pedro Carrasco, decía que era español y que España le traía malos recuerdos. Entramos en el tercer asalto. El Madison Square Garden con una entrada de gala, con una entrada de lujo, 19.000 y pico espectadores en las gradas y observen Roberto Durán haciendo una y otra vez el mismo tipo de boxeo, acortando distancias, echándose literalmente encima de su rival, Buchanan llaveando, moviéndose una y otra vez. él trata de mantener en la distancia a su adversario. Durán acortar la distancia, echarse, como decimos, prácticamente encima. Observen ahí qué inteligencia por parte de Ken Buchanan. Ahí lo vean que se ha equivocado. Ha recriminado la actitud de Durán cuando el que había cometido la incorrección era Ken Buchanan con esos largos brazos. Buchanan quiere a todo trance mantener en la distancia a su adversario, al panameño, pero no le va a resultar fácil. Observen ahí, nuevamente vuelve a agarrar Buchanan. Es Buchanan el que normalmente comete las irregularidades, no quiere en absoluto verle cerca a Roberto Durán. De vez en cuando, como ahora, tiene una buena reacción. Ken Buchanan que trata de impactar en el rostro y en el cuerpo de Roberto Durán pero este muy valiente sabe que en un intercambio de golpes le favorece casi siempre es casi tan rápido como el escocés y por supuesto es más potente, es más sólido. No le importa en absoluto cambiarle incluso tres golpes por uno a Ken Buchanan pensando siempre en la potencia de sus puños se marcha una y otra vez por piernas Buchanan muy bien posicionado adelantando la mano izquierda adelantando también la pierna izquierda ese pantalón de Ken Buchanan era conocido muy conocido en los Estados Unidos el Washington Pox dijo cuando peleó Buchanan por primera vez en Nueva York que era sin discusión el boceador más técnico que había llegado desde el viejo continente un hombre que todo lo fundamentaba precisamente en eso en la técnica del boceo la madre naturaleza no le había dotado con el don de la pegada y no le quedaba más remedio que abrir el libro de boceo poner toda la inteligencia en pos del pugilismo y a ver qué pasa a ver qué pasa muy bien esa salida de cuerdas perfecta y con qué inteligencia la ha hecho y tampoco le importa en momentos puntuales arriesgar había acreditado de alguna forma que era un buen encajador de ahí como decimos que no le importara en un momento determinado ir a un intercambio de golpes aún sabiendo que podía llevar la peor parte esta es la esquina de Ken Buchanan estaba Gil Clancy y el padre del pugil Tommy escuchen las gaitas escocesas animando a su boceador desde luego que no estaba solo el campeón estaba haciendo una pelea inteligente hasta este momento y eso que se le había complicado en el inicio del primer round con ese medio golpe y medio resbalón pero que significó que el árbitro Johnny Lovianco le diera una cuenta de protección ahí recibe todas las indicaciones le dicen efectivamente que mueva la cintura que trate de esquivar que trate de quitárselo de encima pero es que Roberto Durán cuando tenía 21 años no era tan fácil quitárselo de encima vamos a entrar en el cuarto asalto Durán como pueden apreciar no da un momento de respiro a su rival una y otra vez encima como un auténtico pesado este tipo de boceadores que lo fundamentan casi todo en la preparación física son boceadores muy difíciles de batir precisamente por eso porque están soltando golpes desde el primer round hasta el último y desde el primer minuto hasta el último segundo no te dejan pensar algo que necesitaba Ken Buchanan un hombre inteligente en el cuadrilátero al que hay que dejarle pensar ha hecho dos buenas esquivas como han podido apreciar Ken Buchanan pero finalmente se ha llevado un palo por parte de de Roberto Durán la misma tónica de principio a fin el brazo izquierdo que pasa por debajo de la sila de Ken Buchanan este muy astutamente había cerrado para sujetarle le pone prácticamente en fuga como diría un castizo casi casi le corre por todo el ring Durán a Ken Buchanan pero para los puristas destacar ese jab de izquierda por parte de Buchanan seguro que más de uno especialmente los maestros Vadillo y Alcántara se lo pasarían maravillosamente bien presenciando estas imágenes Buchanan hace un poseo de alta escuela es un poseo magnífico el que realiza y el boxeo de Durán pues es un poseo si ustedes quieren más efectivo muy 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 agresivo pero desde luego no es un poseo de alta escuela en absoluto pero un tipo muy peligroso como diría el bueno de Keith Tunero dice es un hombre muy peligroso un tipo muy peligroso en un cuadrilátero te puede pegar absolutamente con todo si el árbitro le deja te puede dar hasta un tiro observe que pega con las dos manos va de forma frontal no le importa a veces incluso mete la cabeza absolutamente todo él sabe que en los Estados Unidos este tipo de boxeo gusta al aficionado en cambio el boxeo de Ken Buchanan tiene que ser un boxeo afortunadamente lo es de alta escuela le gustan más los fajadores los fighters la gente excesivamente técnica no gusta demasiado y es que un calco perdón un round es un calco del anterior siempre lo mismo Roberto Durán moviéndose una y otra vez tratando de acortar distancias entrando ahí en la corta golpeando absolutamente con todo y Ken Buchanan como pueden apreciar moviéndose bien por piernas vamos a ver si puede aguantar así los 15 rounds llavear con la mano izquierda girar enrededor de su rival marcharse ahora por la derecha ahora por la izquierda pero cuando se han echó les hacemos ¿vale? es ¿vale? la izquierda es la izquierda va a ser la izquierda la izquierda la izquierda va a ser Gracias. Para Bucana y 1.70 para Durán, todos los buenos aficionados ya habrán detectado de que da la impresión de que hay una diferencia mayor que de un centímetro y, por supuesto, mayor envergadura por parte de Ken Bucana, mayor alcance de brazos. Buena esa combinación, ahora ha llegado con dos buenas manos poderosas, ha explosionado esa derecha en el mentón, repite con la misma mano, muchas, muchísimas dificultades. Está pasando el campeón mundial, el escocés Bucana, que trata de batirse en retirada, nueva combinación, ha llegado también perfecto de ejecución esos dos golpes, Johnny Lovianco los separan, da la impresión de que Roberto Durán puede conseguir una victoria por knockout, de ahí que acelere las acciones, buscando precisamente eso. El título del mundo, hay que recordar que es la primera vez, un documento histórico, que Roberto Durán disputaba una corona mundial. Y en el peso ligero, siendo un auténtico niño, parece bastante recuperado ya que en Bucana, ya lo decíamos antes, que es un hombre que si no tiene mano poderosa, si por lo menos tiene gran capacidad de encaje, eso es importantísimo en el museo. No ha conseguido el golpe definitivo Roberto Durán, y esto le ha permitido a Bucana recuperarse, aunque nuevamente ha recibido manos muy poderosas por parte del panameño, pero ahora es Bucana en el que con gran coraje trata de devolver golpe por golpe, pero él al no tener la potencia de mano de piedra, no consigue frenarle. Un intercambio de golpes durísimo por parte de uno y otro voceador, muy valiente Bucana, extraordinariamente valiente, de Durán no decimos nada, ya lo sabemos que siempre ha sido un auténtico león, en un cuadrilátero, pero Bucana nos estaba sorprendiendo por su valentía, por su coraje, no pierde la cara en ningún momento, extraordinaria la pelea que estamos viendo, porque podemos presenciar dos estilos totalmente contrapuestos, la técnica y la perfección de movimientos por parte del campeón escocés, y la cometividad, la furia, el voceo de taberna que realiza el panameño, y finalmente vamos a ver quién es quien consigue derrotar, qué voceo, si el voceo científico o el voceo de los fajadores. Bucana ahí llevaba la iniciativa al final, gesto muy deportivo, muy cariñoso por parte de ambos púgiles, cuando regresa a la esquina Roberto Durán a recibir los cuidados de sus segundos, quizás sea conveniente recordar que precisamente se proclamó en San Juan de Puerto Rico que en Bucana en campeón mundial en el año 70, al vencer nada más y nada menos que a Ismael Laguna, han oído ustedes bien, por puntos en 15 rounds, revalidó la corona el 12 de febrero del 71, en Los Ángeles, ganando a Rubén Navarro, y también por puntos, siempre a casa del adversario, y siempre a trabajar, cuando hemos visto ahí los momentos estelares de este quinto round, durísimos los golpes que ha impactado el panameño, y estupenda la capacidad de encaje por parte del campeón, más tarde y también en el año 71, cuando se ha iniciado el sexto round, da una nueva oportunidad en este mismo escenario, en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, da una nueva oportunidad a Ismael Laguna, y nuevamente le vuelve a derrotar por puntos, ahora era Roberto Durán, el que tenía la posibilidad de derrotar al excelente Pugil escocés, al hombre nacido en Edimburgo, Durán ha salido con mucha fuerza, tratando de superar al rival, ha recibido indicaciones en la esquina, diciéndole que es muy difícil, que en el minuto de descanso, haya podido recuperarse de los durísimos impactos, que había recibido su adversario, de ahí que haya salido a ver si esto es cierto, pero estamos viendo como con ese ya de izquierda formidable, Bucanan repele una y otra vez, las entradas de Durán, cuando un combate es tan largo como 15 rounds, hay que dosificar muy bien el esfuerzo, Bucanan lo estaba haciendo perfectamente, en cuanto a Durán, que es un caballo loco, ha salido al mismo ritmo desde el principio, pero hay que reconocer también, que es un hombre muy fuerte, un hombre muy fuerte, fortísimo, pero con una fortaleza natural, y en esta época Durán sí pasaba por el gimnasio, eran durísimas las sesiones de entrenamiento que hacía el cholo Roberto Durán, de quien nos vamos a ocupar inmediatamente, Durán es hijo de padre mexicano, y de madre colombiana, ya hemos dicho que nació en el Chorrillo, en un barrio de Panamá, Distrito Federal, vivió muchos años en Guarare, en una localidad panameña, como amateur hizo 18 peleas, con 15 victorias y 3 derrotas, como ven un récord muy escaso, muy exiguo, como profesional 28 combates, con 28 victorias y 24 nocaos, y había ganado a gente importante, como Benny Huertas, por ejemplo, en Nueva York, que es donde había causado una enorme impresión, era la primera vez que se presentaba, anteriormente había peleado, y también en el año 71, igual que la pelea de Benny Huertas en Monterrey, peleando con José Ángel Herrera, quien derrotó por cao técnico en 6, Benny Huertas no pudo escuchar la campana del segundo round, en el primero se fue ya a dormir, y este era el Roberto Mano de Piedra Durán, que había concitado la atención de los 19.000 y pico espectadores de la ciudad de Nueva York, todos confiaban en su categoría como boceador, en su calidad, en su agresividad, pero yo recuerdo perfectamente cuando se desarrolló esta pelea, y la verdad es que pensaba que Ken Buchanan, con ese boceo elegante, con ese boceo de alta escuela, podía perfectamente superar al rocoso Pugil Panameño, ha finalizado el sexto round, las espadas en todo lo alto, ha tenido diversas fases, al principio de la pelea, parecía que claramente podía llevarse Durán el combate, ahora ya no estamos tan seguros, había algunas dudas, es cierto que los golpes de Durán llevan más dinamita, es verdad que es un hombre que hace más daño, daña más la anatomía del rival, pero Ken Buchanan, con ese boceo preciosista, y recordar una vez más, que era el campeón, y el aspirante debe hacer, bastante más, o un poquito más si ustedes quieren, como mínimo, que el campeón para arrebatarle la corona, nos vamos a ir al séptimo round, estamos ya próximos a llegar al ecuador del combate, observen ahí como ha salido Roberto Durán, exactamente igual, pero muy bien posicionado Ken Buchanan, con ese gran alcance, se mueve perfectamente, ya vea con la mano izquierda, ahí ha recibido dos buenas manos Ken Buchanan, por parte de Roberto Durán, cuando se marchaba, ahora duro intercambio de golpes, buscando las zonas blandas, sacar el oxígeno del rival, ese era el problema principal, que tenía Roberto esa noche, que se movía demasiado, el escocés, el zanahoria, como a él le gustaba llamarle, por el color de su cabello, observe una y otra vez, como es Durán el que ataca, incluso entra hasta con la cabeza, como un ariete, no le importa, utiliza todas las armas, el árbitro, Johnny Lovianco se lo permite, eso puede ser peligroso, en un momento puede producir un corte, hay amagado muy bien Roberto Durán, para después meter la mano, pero sujeta perfectamente, observen, la silla izquierda, de Ken Buchanan, como sujeta el brazo de su rival, Durán que no da un momento de tregua, está encima, encima, ya decimos que, en aquel momento, Durán pensaba, que una victoria por puntos, podía ser complicada, de ahí que intentara, desbordar a su rival, y buscar una victoria por nocao, la duda también, entre el público, era saber, si Ken Buchanan, podría aguantar, todo el castigo, que Durán era capaz de lanzarle, la verdad es que, le había enviado hasta el momento, buenísimo, sobre todo teniendo en cuenta, la calidad de noqueador, de Roberto Mano de Piedra Durán, con su 86% de nocaos, se bate en retirada, Ken Buchanan, gira una y otra vez, ya vea con la mano izquierda, saca el libro de estilo, la mano derecha martillada, no se atreve a sacarla, por no encontrarse con la contra, por parte de Roberto Durán, a veces tímidamente, la saca abajo, la cabeza de Durán, le está creando también, muchos problemas, a Ken Buchanan, Durán, todo coraje, toda agresividad, un hombre fortísimo, como pueden apreciar, y un hombre que lo ha sido después, absolutamente todo en el pugilismo, es importantísimo conocer, cómo era Durán, al principio de su carrera, cuando era un niño, hemos conocido ya al Durán mayor, al Durán sensacional también, si ustedes quieren, pero la verdad es que este Durán, era extraordinario, sobre todo, como estaremos todos de acuerdo, por esa magnífica preparación física, de la que hace gala, algo que hoy no cuida tanto, por la cantidad de manos que saca, es increíble, por la velocidad con que lo hace, esa buena esquiva de cintura, cuando ha finalizado el round, con ese gesto feo, antideportivo y despectivo, por parte, de Roberto Durán, nuevamente escuchamos, las gaitas escocesas, cuando recibe las indicaciones, en su esquina, que en Buchanan, que en Buchanan debutó en 1965, el 20 de septiembre, derrotando por KO técnico, en dos asaltos, a Brian Tongs, y curiosamente, disputó cinco combates ese año, y ganó cuatro por KO, imagínense ustedes, la capacidad de encaje, de sus rivales, porque luego, ya que ganara por no KO, Ken Buchanan, era un auténtico acontecimiento, teniendo en cuenta, que pegaba muy poquito, vamos a entrar en el octavo asalto, combate pactado a 15, en juego la corona mundial, del peso ligero, la corona de las 135 libras, o 61 kilos, 235 gramos, si ustedes lo prefieren, el recinto, el mítico, Madison Square Garden, el templo del pugilismo, la meca, para todos los boceadores, extraordinaria la salida, que ha hecho en este octavo round, Roberto Mano de Piedra Durán, ahora sí, ahora parece que ya va decidido, a decantar el combate a su favor, y Buchanan, pues intentando lo que buenamente puede, como pueden apreciar, esquivando a veces, por debajo de la cintura, observen ahí Durán, entra con la cabeza por delante, el árbitro, Johnny Lovianco, no le dice absolutamente nada, la mayor parte del público, estaba a favor, de Roberto Mano de Piedra Durán, lo entendemos, hay mucho hispano, en la ciudad de los rascacielos, pero ya lo que no entendemos tanto, es que el árbitro, pueda estar, descaradamente a favor, a favor del panameño, quizá debiera llamarle la atención, en algún momento, puede producir un corte, una avería importante, en el rostro, observen ahí, cómo mueve la cabeza, que embucanan, ya no solamente se tiene que preocupar, de los puños de su rival, sino también, de su cabeza, entra otra vez, como un auténtico torito, nos recuerda un tanto, guardando las distancias, a Oscar Ringo Bonavena, aquel extraordinario púgil argentino, que hizo una pelea memorable, con el gran Cassius Clay, también tenía un boxeo fuerte, un boxeo de raza, un boxeo de corazón, un boxeo de entrar, pegando absolutamente con todo, el mismo tipo de boxeo, que esta noche practicaba, Roberto Mano de Piedra Durán, después con el tiempo, hay que recordar, que Roberto Mano de Piedra Durán, ha pulido un tanto, su tosco estilo, aunque quizá ha perdido, un poco de pegada, pero también como consecuencia, de haber subido de peso, entra nuevamente en clinch, se desespera, una y otra vez, Roberto Durán, quiere buscar una victoria, por knockout, pero esta no llega, es difícil, Bucanan alargando la mano izquierda, siempre, siempre, siempre con el mismo tipo de boxeo, moviendo la cintura, haciendo fintas, esquivas, buscando sorprender al rival, pero no era fácil, no, no era fácil, daba la impresión, de que los dos boxeadores, se conocían extraordinariamente, de ahí, que cada uno, hiciera su combate, o intentara por lo menos, observen ahí el gesto, esa sonrisa, displicente, displicente, de Roberto, mano de piedra, Durán, sería interesante, sería interesante saber, qué pensaba en ese momento Durán, el zanahoria, este como le llamaba Durán, me está creando, más problemas, de los debidos, y no consigo, no consigo, ese golpe definitivo, hay que recordar, que le sigo, récord al Durán, en aquel momento, 28 combates, cuando hoy en día, lleva ya más de 100, como profesional, de alguna forma, nos mostraban, un Durán, a veces no capaz, de resolver los problemas, que le planteaba, un púgil veterano, como Ken Buchanan, y un hombre además, poseedor, de una gran técnica, entramos en el noveno round, ya hemos superado, el ecuador de la pelea, combate pactado a 15, nuevamente, sale como un toro, Roberto, mano de piedra, Durán, tratando de desbordar, a su adversario, pero Buchanan, no parece acusar el castigo, de ahí que Durán, y sus segundos, se desesperaran, y se preguntaran, en diferentes ocasiones, de qué material, y estaba hecho el escocés, como pueden apreciar además, Buchanan, él sigue moviéndose, sigue boseando, con convicción, golpeando, sigue haciendo su boseo, excelente, esa salida nuevamente de cuerdas, por parte del técnico Durán, perdón, del técnico Buchanan, ya Durán, lo único que le faltaba, es ser técnico, si encima, de la gran capacidad, de testiculina que tiene, y de pegadas, y encima fuera técnico, sería el lobo a más, de momento, no se tenía que conformar, con ser eso, un peleador, un fajador, del cuadrilátero, ahí se ha quejado, Ken Buchanan, un cuerpo extraño, para el boseo, como pueden apreciar, el del escocés, un cuerpo lechoso, con los homoplatos, que le sobresalen, en la espalda, no es desde luego, un atleta, ni muchísimo menos, pero eso tan solo, en apariencia, porque el cuadrilátero, estaba demostrando, ser un boseador, excepcional, ahí es nada, estamos en el noveno round, y no había pasado nada, como se dice en boseo, absolutamente nada, Durán, había demostrado, que sí, que era muy fuerte, que sacaba muchas manos, pero nada más, no había creado dificultades, al campeón, siempre la misma tónica, de pelea, es Durán, el que se lanza, una y otra vez, Buchanan a veces le frena, como ahora, con el jab de izquierda, otras veces incluso, le permite que entre, precisamente para eso, para sujetarle, finalmente entra Lobianco, les vuelve a separar, y vuelta a empezar, de todas formas, el público seguía, con gran interés, esta pelea, por lo que hemos dicho antes, es una pelea, típica para puristas, para amantes del boxeo, el boxeo agresivo, el boxeo que se practica, en Estados Unidos, el boxeo de media distancia, de los fighter, no es el boxeo, desde luego, que hacía Ken Buchanan, pero hay que reconocer, que su boxeo es de alta escuela, lo hace muy bien, aprovecha sus cualidades, aprovecha su envergadura, su buena disposición de piernas, saca, golpea, como ahora, en dos ocasiones, muy bien, y cuando lo ve complicado, sujeta, él estaba en el boxeo, como aseguraba, para ganar dinero, para eso había que ser campeón, él lo era, y desde luego, no estaba dispuesto, en absoluto, a perder la corona, esta noche, en la esquina de Durán, en la esquina de Durán, una y otra vez, le indicaban que acelerase las acciones, cuando ha finalizado el noveno asalto, se marchaba Durán con gran preocupación, la tranquilidad, la tranquilidad, parecía que volvía a reinar, en esta esquina, en la del campeón, en la del escocés, Buchanan, ya hemos dicho que tiene en su esquina, a un hombre que sabe absolutamente todo, del mundo del boxeo, estamos refiriendo a Gil Clancy, y además, tenía la compañía, más importante para él, la compañía de su padre, su padre, otro amante del boxeo, un hombre con grandes conocimientos, asesoraba a su hijo, y al mismo tiempo, le daba ese apoyo espiritual, que en momentos cruciales, como es defender una corona mundial, muy lejos de tu patria, puedes necesitar, vamos a entrar en el décimo round, a partir de aquí, será la parte más interesante, del combate, Durán vuelve a atacar, otra vez desde el comienzo, observen, entra, sujeta, entra en clinch, se marcha, Buchanan, vuelve a agarrarse, vamos a ver si Buchanan, consigue definitivamente, poner dos o tres golpes, en la cara de Roberto Durán, es lo que estaba buscando, desde el principio, ha tenido algunas fases, interesantes, pero es un púgil, como han podido apreciar, todos los buenos aficionados, que bosea ráfagas, es un boseador intermitente, tenía razón, en las declaraciones, tanto de él, como de su padre, cuando decía, que lo importante, no era vencer, a Roberto Durán, sino no perder, la corona mundial, aunque una y otra cosa, fueran estrechamente ligadas, ahora el público, anima Durán, escucharán ustedes, las voces de ánimo de fondo, Durán, 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 ya hemos dicho, en alguna ocasión, que Roberto Mano de Piedra Durán, en unión de Julio César Chávez, sean posiblemente, los dos boseadores hispanos, más grandes de toda la historia, sin olvidar a otros grandes campeones, como Alexis Arguello, por ejemplo, aunque esto no deja de ser una opinión, y verdaderamente, es muy difícil, muy difícil, porque habría que hacer un análisis, mucho más profundo, que podemos hacer en este momento, lo cierto, es que estamos en el décimo round, que un hombre jovencito, de tan solo 21 años, llamado Roberto Mano de Piedra Durán, con un pantaloncito azul, una faja roja, y unas listas laterales blancas, intentaba destronar, al campeón mundial de la división, de las 135 libras, Ken Buchanan, un hombre que hasta el momento, se había paseado, en esa división, con un boseo de alta escuela, haciendo lo justo, lo preciso, para vencer por puntos, que es lo que él sabía hacer, lo único que sabía hacer, pero fue que lo hacía muy bien, esas salidas con pasos laterales, de Ken Buchanan, habla de su conocimiento, de la técnica del pugilismo, observen ustedes, ahí incluso, astutamente no ha bajado la cabeza, le ha permitido, a Durán que iba demasiado frontal, que entrara, para después a continuación, sujetarle, otra vez, él sigue pasando, bien la mano derecha, la mano izquierda, por debajo de la sila, del panameño, y este con pocos conocimientos, para resolver este problema, no sabía qué hacer, ahí ha llegado con una buena mano, que daba la impresión, por un momento, que podía haberle sentido, Ken Buchanan, pero la verdad es que, si a Buchanan, la naturaleza no le ha dotado, con puños de acero, si le ha dotado, con mandíbula del mismo material, cuando ha finalizado, el décimo round, música típica panameña, para el cantante de salsa, sabían ustedes, que Roberto Durán, es un estimable cantante de salsa, es lo que verdaderamente, a él le gusta, dice, el boseo para ganar dinero, y la salsa como vocación, y para divertirme, de todos modos, hasta el momento, si somos objetivos, hemos de reconocer, que la pelea, le iba ganando Roberto Durán, no con un boseo, si ustedes quieren, de alta escuela, que eso lo han visto todos, pero si es el que ha sacado, más manos, el que ha disparado, más golpes, el que da la impresión, de ser más peligroso, lo está haciendo muy bien, no dejándole pensar, al campeón, ese es quizá el error, que cometieron, los rivales anteriores, especialmente Ismael Laguna, nos vamos, al undécimo round, de todos modos, a partir de ahora, Ken Buchanan, deberá intentar acortar, la posible puntuación, que en las cartulinas, llevara el panameño, porque en caso contrario, puede encontrarse, con la sorpresa, de que al final, de los 15 rounds, el título, ha volado, al país del ismeño, a Roberto, mano de piedra, Durán, ahora parece más agresivo, Buchanan, intenta recuperar, un poco quizá, el terreno perdido, ese tipo de boxeo, le va mucho mejor, a Roberto Durán, esto le permite, ir a un intercambio, de golpes, llegado el caso, no importarle, recibir dos o tres manos, del escocés, para intentar, él por lo menos, meter una, nuevamente, entran en clinch, se traban, el árbitro, una y otra vez, break, stop, stop, break, porque el combate, desde luego, es muy emocionante, emocionantísimo, pero no es una pelea, un tanto farragosa, precisamente, porque le ha complicado, Ken Buchanan, a Roberto Durán, le hubiera gustado, que Ken Buchanan, hubiera salido, con un boxeo, como el de él, a un intercambio, de golpes, pero en ese caso, seguro, seguro, que la pelea, ya había concluido, favorable al panameño, claro, nuevamente, vuelve a sujetar, el brazo, y el guante, del rival, y Johnny Lobianco, a trabajar otra vez, está sudando, el bueno de Johnny Lobianco, hoy se ha ganado la soldada, buena esa combinación, ahora, esos dos golpes, con esa derecha, en swing, por arriba, por parte de Durán, pero impertérrito, el escocés, parece no sentir los golpes, es increíble, qué capacidad de encaje, tenía este hombre, es cierto, que no ha habido, excesiva continuidad, en los ataques, de Roberto Durán, en los ataques efectivos, deberíamos decir, pero no es menos cierto, que sí, que han llegado, golpes poderosos, golpes importantes, y el escocés, los ha tomado sin pestañear, de ahí que estemos seguros, que la primera caída, que ha sufrido el escocés, ha sido más bien, producto del resbalón, aunque Johnny Lovianco, lo haya visto de otra manera, producto del resbalón, que del golpe, que haya podido impactar, mano de piedra Durán, ahí se echa, prácticamente encima, lo quiere estrangular, con la cuerda, se levanta, haciendo un poco de comedia, un poco de teatro, el boxeador, nacido en Edimburgo, siguen trabándose, una y otra vez, cuando ha finalizado, el round, nuevo gesto despectivo, por parte, de Durán, que está desesperado, no ve la forma, de meter esa mano, que tanto ansía, y nuevamente, vuelven a sonar, las gaitas escocesas, en honor del campeón, de Ken Buchanan, Durán recibe, las últimas indicaciones, vamos a ver, 12, 13, 14 y 15, 12 minutos tan solo, para concluir, este campeonato mundial, donde el escocés, Ken Buchanan, hacía la tercera defensa, de su corona, vamos a ver aquí, la repetición, de los momentos estelares, del undécimo round, observen, ha habido buenas manos, por parte de Durán, incluso, rematadas, con un cabezazo final, pero Ken Buchanan, ha aguantado, estoicamente el castigo, décimo segundo, asalto, la misma tónica, al ataque, desesperadamente, Roberto Durán, no se fía, en absoluto, de lo que puedan dictaminar, en este momento, las cartulinas, de los jueces, él quiere una victoria, incuestionable, e incontestable, quiere una victoria, por nocao, ahí no habría ninguna duda, de ahí que intentará, acelerar las acciones, de aquí al final, otra cosa, es que el campeón escocés, se lo permita, que sigue haciendo, el mismo boseo, ha hecho el mismo desgaste, a lo largo, de los once rounds, y medios transcurridos, es un poseador, poseedor, desde luego, de una gran inteligencia, de una gran dosificación, un hombre muy frío, en el cuadrilátero, que conoce perfectamente, la técnica del boxeo, no hace un esfuerzo de más, no le importa, en absoluto, lo que el público pueda decir, él sigue haciendo su boseo, se mueve, derecha, izquierda, ya vea, sale con un buen juego, de piernas como ahora, cuando ve dificultades, se traba, se agarra, y vuelta a empezar, va a soñar, en cualquier caso, Roberto Durán, con ese jab de izquierda, haya llegado ahora, con esa buena mano derecha, que ha impactado, en el rostro, de Ken Buchanan, de todas formas, parece no sentir, excesivamente los golpes, y el público, al ataque otra vez, ahora los del panameño, Durán, 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 cada uno tenía su hinchada, más numerosa, la de Roberto, mano de piedra, veían la posibilidad, de que su ídolo, pudiera proclamarse, campeón mundial, y hay que le animar, a una y otra vez, observen, que ha entrado, con una buena combinación, dura combinación, con golpes, no demasiado ortodoxos, ahí le ha querido dar, un martillazo, eso ya no ha sido, ni un golpe de boseo, está dispuesto a todo, Buchanan sigue exactamente igual, con su jab de izquierda, tratando de tocarle, de vez en cuando, tiene una reacción, un poquito ardiente, pero no mucho, no mucho, él es un boseador, como decimos, excesivamente frío, ahí ha llegado, con dos buenas manos, pero que bien le ha respondido, Roberto Durán, le ha llegado, con una buena combinación, parece que ha sentido, el golpe, que embucanan, bueno, también ese cross, de izquierda, y ahora la derecha, nuevamente, de Roberto Durán, parece que ahora ha encontrado, ya el camino, a una posible victoria, por knockout, no obstante, observen, con qué valentía, con qué coraje, sale el escocés, devolviendo muy bien, golpe por golpe, aguantando ahí, los empujones, con la cabeza, por parte del panameño, cuando ha finalizado, el round, Durán está desesperado, y ha lanzado, algún improperio, al campeón, pues sólo nueve minutos, nueve minutos, faltaban en este momento, para ver, qué determinaban los jueces, para nosotros, la cosa estaba, bastante clara, hasta el momento, Durán, había ganado la pelea, pero al fin y al cabo, nuestro pronóstico, vale muy poco, lo importante, es lo que dictamine, los jueces, estamos viendo aquí, momentos estelares, de este, o décimo round, la música de fondo, una y otra vez, ahora animando a Buchanan, ahora a Durán, quizá estos han sido, los mejores golpes, del combate, ahí vemos, unas jóvenes, ataviadas, con el traje, típico, de su país, y hemos entrado, en el décimo tercer asalto, campeonato del mundo, desde el Madison Square Garden, 26 de junio, de 1972, campeonato del mundo, del peso, ligero, el campeón, Ken Buchanan, el hombre, del pantalón escocés, enfrente, Roberto, mano de piedra Durán, el panameño, solo con 21 añitos, y la primera vez, que optaba, a una corona mundial, no era fácil, no era fácil, puesto enfrente, un poseador, muy complicado, un poseador, que era una auténtica tela de araña, que tejía enrededor, de Durán, y Durán daba la impresión, a veces, de que no era capaz, de resolver los problemas, que le planteaba el campeón, ahí le ha llegado, con una mano, que ha sentido, da la impresión, de que ha sido por debajo, de la cinturilla, parece que se ha quejado, del golpe, le mira al árbitro, a Johnny Lovianco, efectivamente, este recrimina, la actitud, del panameño, ataca nuevamente, trata de desbordar, a Ken Buchanan, que ahora, parecía, que empezaba a dar, los primeros síntomas, de fatiga, aunque no se fíen ustedes, puesto que este hombre, que ha acreditado, a lo largo de toda la pelea, ser un gran encajador, es capaz, de soportar, seguro, seguro, hasta el final, todos los golpes, es que pueda lanzarle, Roberto, mano de piedra, la verdad, es que con, ese calificativo, de mano de piedra, es para echarse a temblar, y a fe, que lo estaba demostrando, al fin y al cabo, 28 combates, llevaba en ese momento, Durán, con 28 victorias, y 24 nocaos, vamos a ver, ahí le tira, esa buena mano, esa buena combinación, ahora está sometiendo, a un duro castigo, y a un fuerte pressing, a su rival, incluso, ahí ha hecho, un amago de cabezazo, valiente también, Ken Buchanan, ya no saca tanto, el jab de izquierda, ahora él también, va buscando un golpe, se ha calentado, el campeón, observen si no, no le importa, ir al cambio de golpes, la cabeza, la cabeza, debiera llamar el árbitro, la atención a Durán, precisamente por la cabeza, y el público, vuelve a la carga, Durán, 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 estira, en dos ocasiones, la mano izquierda, tira ahora a la derecha, fuera de distancia, también Durán, daba la impresión, de que comenzaba, a estar un tanto fatigado, no obstante, está encima, 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 sometiendo, a un durísimo pressing, a su rival, buenos golpes de derecha, dos derechas consecutivas, lo quiere sacar, literalmente, del ring, es tremendo este hombre, que agresividad, que fuerte, buena la reacción, ahora por parte, de Ken Buchanan, cuando ha finalizado, el round, uff, atención, atención, ahí se ha escapado, una mano, se ha escapado, una mano, se queja Buchanan, da la impresión, de que ha sido un golpe, después de sonar la campana, ha sido todo muy rápido, la verdad es que, no podemos asegurarlo, al 100%, vamos a ver si nos dan, la repetición, pero efectivamente, da la impresión, de que la mano derecha, de Roberto Durán, ha impactado, en la zona genital, de Ken Buchanan, el público, chilla, vamos a ver, que determinación, toma el árbitro, me imagino, que de momento, tendrá que esperar, el minuto, de descanso, en función, de que, el round, ya había terminado, la esquina, de Ken Buchanan, pide la descalificación, el árbitro, dice que no quiere saber, absolutamente nada, se queja, va a reclamar, al árbitro, confusión, en el recinto, confusión, en el cuadrilátero, intervienen los médicos, Buchanan se queja, aquí hay un problema, el problema de siempre, el protector Everlast, es capaz de aguantar, un impacto, cuando lo llevas bien colocado, pues, pues, pues yo que quiero que les diga, pues no lo sé, no lo sé, la verdad es que, da la impresión, de que están decretando, la victoria, de Roberto, mano de piedra Durán, efectivamente, vencedor, mano de piedra Durán, por caut técnico, en el decimotercer round, no obstante, la confusión sigue, alegría, lógica, en la esquina de Durán, tristeza, en la esquina, de Ken Buchanan, cuando ahora llaman al árbitro, los compañeros de la prensa, quieren entrevistarle, escuchemos lo que dice, Johnny, tell us what happened there at the end, Johnny Lopianko, apparently got hit just after the bell rang, I didn't think it should be counted, he was unable, was he hit, was he hit low? He seemed, he seemed to get hit in the lower part of his abdomen, wasn't a low blow, you don't think it was impossible to be hurt by a low blow, without follow, without Taylor Cup, well tell me, tell me, did you stop the fight? yes, when I saw the condition that he was in, it was very, very obvious, that he was in no condition to continue, well you're going to stop the fight anyway, even if he didn't go down, no, not until I saw the results of the knockdown, I see, all right, thank you John, Well, well you have seen it and read it, the truth is that for the judge, the truth is very clear, for us the truth is that not so, no obstante, we'll see, finally, what is what determines the judges, of course, for us to listen to the official decision, for us to listen to the official decision, for us to listen to the official decision, The best champion of the world is Roberto Duran, Roberto Duran conservó la corona de los pesos ligeros, hasta que en 1978 se pasó a los pesos welter, arrebatando el título a Sugar Ray Leonard, Duran, uno de los más grandes púgiles de la historia, alcanzó títulos mundiales en cuatro pesos distintos, Ken Buchanan conquistó los títulos británico y europeo, retirándose en 1982 con ocho derrotas, solo Duran fue capaz de noquearlo, con ocho de los más grandes púgiles,